50 personas fueron sometidas a ese tratamiento. Al paciente se le administra una vacuna por intermedio de la cual el sistema inmunológico detecta las células infectadas, las ataca y destruye. Los científicos anunciaron que si la técnica es exitosa, se encontrará la cura para cerca de 37 millones de personas infectadas en todo el mundo. El primer caso de SIDA se detectó en Estados Unidos en el año 1981. La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos convocó a una conferencia de prensa donde los médicos describieron 5 casos de neumonía en Los Ángeles. Al mes siguiente, se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer en la piel que fue identificado por un equipo de médicos investigadores encabezados por Michel Gautier en San Francisco. Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía como el sarcoma, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes les llamó la atención. Las pruebas sanguíneas que se les aplicaron a todos ellos mostraron en común que carecían del número adecuado de un tipo de componente sanguíneo llamado células T. La mayoría de estos pacientes murió en pocos meses.